¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y con gran alegría comenzamos el mes de noviembre. Y el primero de noviembre la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. Qué lindo es reconocer que todos los cristianos, los que hemos sido redimidos y salvados por Cristo, estamos llamados a la santidad. Y hoy la Iglesia celebra especialmente ese gran don de tantos hombres, mujeres, religiosos, sacerdotes, obispos, papas, que han dado su vida con su sangre, su tiempo, su talento, para anunciar el amor y la misericordia de Dios por el mundo, para anunciar el nombre de Cristo. Y a todos ellos que ya están gozando de la santidad de Cristo, porque Cristo es el que nos santifica, Él nos purifica y nos da la gracia, a todos los hermanos que dieron testimonio con su vida, con sus obras y aún con su sangre, con su muerte, del testimonio de Cristo los consideramos santos porque nos han dado el testimonio de la fe, el testimonio del amor. Vamos a pedir que esa gran legión, ese gran pueblo de hermanos con los cuales creemos en la comunión de los santos, que ya están gozando de la gloria al Padre, también nos alienten a nosotros a crecer en el amor y en la santidad de Cristo. Ojalá que como ellos podamos conocer y amar a Jesús y transmitirlo para la vida del mundo. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.